En este tercer video vamos a hablar de las fichas de aproximación al tema, que es una parte de trabajo práctico. Acá tenemos un primer ejemplo, Luciana, ¿por qué lo elegimos? Sí, lo elegimos porque, bueno, en principio porque las fichas de aproximación al tema son, es un instrumento que nosotros les ofrecemos a modo, se había dicho en una tutoría, modo de una ventanita para abrir posibilidades para profundizar en las actividades que van a hacer o los contenidos que van a trabajar en el trabajo práctico. Entonces, nosotros en la guía de trabajos prácticos les presentamos un modelo a modo de cuadro, pero no para que ustedes lo sigan tal cual, simplemente es representativo para que ustedes vean los ítems que nos interesa que ustedes trabajen o experimenten o desarrollen. La idea es que las fichas de aproximación al tema se trabajen todas en el cuaderno de ideas y que ustedes planteen su propio diseño a partir de sus propios intereses y armen estructuras de contenidos con todos estos materiales que sean propios y que los representen. Y está en ustedes que ese trabajo sea un material no solo para cumplir, sino un material que les enriquezca desde el planteamiento de la composición, las selecciones de las imágenes, piensen que muchas imágenes pueden ustedes sacarles fotos y después de alguna manera, si tienen una impresora, imprimirlas y trabajarlas. Entonces, las fichas de aproximación son una apertura, no son actividades para cumplir y listo. Son una apertura para que ustedes experimenten y de ahí abran. Claro, la idea no es que completen la ficha de aproximación al tema como se las damos en la guía de trabajos prácticos, no es la idea que la completen como si fuera un formulario, sino el objetivo es que ustedes puedan, con esta indicación que tienen en la guía de trabajos prácticos, rediseñar su propia ficha de aproximación al tema. Ahora, la ficha de aproximación al tema tiene como objetivo que puedan ordenar elementos, que puedan categorizarlos, algunos más importantes, otros menos, pero la idea es que los puedan ordenar. Entonces, en este ejemplo que les traemos, encontramos algo súper expresivo, que está relacionado con una técnica más de collage, pero que no ordena, sino que construye también una dinámica muy expresiva. Entonces, tampoco nos estamos dirigiendo a estos tipos de trabajos cuando hablamos de ficha de aproximación al tema, ¿no? Sí, sí, y aparte tiene que ver, primero, meterse en su cuaderno de ideas desde este lugar de espacio de experimentación. Y por otro lado, empezar a establecer relaciones de aquel universo de imágenes que busco, y que de alguna manera, por lo menos en esta actividad, nos representan. Ya sea desde el estético, ya sea desde el elemento que se está seleccionando, ya sea por la manera que tienen de vincularlo con otra imagen, o en este caso también, el hecho de traer textos o tipografías recortadas, también es valioso porque va incorporando otros elementos, como es lo tipográfico, para sentirse representada o presentarse a uno mismo. Acá tenemos otro... En este caso... Sí. No, en este caso está trabajando más desde lo gestual, por ahí el orden tiene más que ver con volcar medio azarosamente una serie de contenidos o de imágenes que están relacionadas, bueno, con el pedido de la ficha de aproximación al tema. Bueno, bien, esto es con respecto a la ficha de aproximación al tema, que hubieron algunas preguntas y dudas también en el foro de consultas, que nos pueden seguir ahí. Y ahora tenemos una última pantalla, porque para terminar este tercer video de tutoría de corrección, queremos ya abrirnos a la siguiente etapa, el siguiente trabajo práctico, el trabajo práctico número 2, de en donde van a tener que elegir o seleccionar el trabajo de alguno de sus compañeros para trabajar en el próximo trabajo práctico, ¿es así? Sí. La idea es que cada uno de ustedes ingrese al tablero que le corresponde y elija algunos que se haga la lectura de los que más le interesan, elija algunos que señale, en un comentario que señale que ustedes lo están eligiendo para tratar de no repetirse, y sobre esa lectura, sobre ese trabajo del compañero, van a hacer este trabajo de texto-síntesis, guiándose por la guía de trabajos prácticos número 2, que también tiene una ficha de aproximación al tema, para llegar a esta instancia de síntesis y hacer todo este proceso de lectura, interpretación, y por lo tanto construcción de una mirada propia sobre la presentación del compañero. Les sugerimos que arriba de cada una de las presentaciones de los trabajos prácticos que van eligiendo, les puedan poner un comentario de, ya te elegí, para que puedan tomar trabajos de modo azaroso, pero que otros no han elegido. Puede ser que toquen algún tablero, que un trabajo lo elijan más de un alumno, más de un estudiante, porque algunos son pares y otros sin pares, pero intenten dejar un cartelito para avisar, así pueden trabajar con el trabajo de todos y nos experimentamos y nos conocemos mejor. Tengan en cuenta que en los tableros varios estudiantes subieron las FAP, no son esos los trabajos que tienen que elegir, ustedes tienen que elegir sobre la redacción, tienen que trabajar sobre la redacción, no tengan en cuenta las fichas de aproximación al tema. Y la idea es esto, que todos de alguna manera vayan a quedar representados y armar todo un gran panel con las representaciones de todos, por eso es importante que señalen a quién están eligiendo, así repetimos lo menos posible. Esta es la última tutoría, el último video de esta tutoría de corrección número uno. Nos vemos en la próxima. Genial, nos vemos.